8 y 37 casi 38 de la mañana, estamos aquí comentando con esta mesa que se recupera un mes y medio después prácticamente de las muchas cosas que han pasado, parece mentira pero desde el día de concretamente 9 del mes de enero en que tuvimos, no 9 no, 8 antes, 24 de diciembre que fue la última vez que nos vimos en esta tertulia, pues hacía ya algún tiempo casi dos meses que no nos veíamos. Pero darle los buenos días y recuperamos las buenas costumbres, eso siempre es importante. Ángel Liberal, muy buenos días. Buenos días Guillermo, después de estos dos años sin venir por aquí, ¿verdad? Sí, casi, casi, desde el año pasado. Bueno, con todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Pues se ha pasado. El día que se empezaba el concurso me encontré yo a Ángel por la avenida que iba yo ya para el Falla y no sé si la mirada que me echó, la mano que me dio, no sé si fue de compasión, de pena, de solidaridad o no sé lo que fue. Pero me dice que te sea alegre. Todo junto. Todo junto, todo junto un poquito. Bienvenido de nuevo Ángel, muchas gracias. Don Alberto Matilla, muy buenos días también, bienvenido. Buenos días, bien hallado, buenos días no de Dios. ¿Qué tal? Y toda la corte celestial nos ha pasado. Sí, sobre todo la corte celestial, que a mí está la cosa mareada por ahí. Sí, sí. Curiosamente. Bueno, pues nada, aquí estamos. Fíjate, nos despedimos un día con la espada de Damocles del rescate financiero y sobre todo una prima de riesgo que estaba por las nubes, del caos que se nos avecinaba. Y efectivamente no es que estemos ahora nadando, pero por lo menos los nubarrones, las tormentas, pues bueno. Ya se han despejado. Ya por lo menos nos amenazan. El ciclón ha bajado. Lo peor ha pasado ya, según parece, ya todo lo peor. De categoría, según mi opinión. Lo peor parece ser que ha pasado, parece ser que ha pasado, pero no sabemos si es peor lo que ha pasado o lo que tiene que pasar. Eso es lo que no sabemos. José Luis Rufo, muy buenos días también. Bienvenido. Buenos días, Guillermo. Un placer, como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues dejábamos, como decíamos el año pasado, porque fue precisamente el día Nochebuena, la última vez que tuvimos la oportunidad de poder sentarnos y comentar cosas. Pero retomamos esto, pues casi, casi dos meses después, y aunque es verdad y es cierto de que hay muchas cosas que se han despejado, parece que alguien se empeña en que no saquemos los pies del fango o los pies del barro. Porque si bien la situación económica no esté que esté bien, ni mucho menos que nadie se llame a engaño, parece que las cosas se van clarificando un poquito. Pero están sucediendo un montón de cosas con un montón de gente, que yo estaba en el teatro, en el Falla, y de vez en cuando echaba un vistazo a los periódicos y miraba y digo, no puede ser. Esto no es la letra de una copla de carnaval, ni de una chirigota, ni de una comparsa. Esto está pasando de verdad, pero ¿cómo es posible? Y la verdad es que sí, están pasando muchas cosas. Yo no sé por dónde empezar, porque podríamos empezar por el comienzo, el primer debate del Estado de la Nación, que va a tener lugar a partir de mañana. Y eso primero digo porque el año pasado yo comentaba hasta mañana que apenas llevaba el gobierno un par de meses de gobierno y no tenía sentido debatir sobre nada. Sobre eso, o hablar de Diego Torres, o hablar de la Infanta Cristina, hablar de Benedicto XVI, hablar de Método 3, no sé, que se pueden decir un montón de cosas. Hablar de la corrupción, hablar de las escuchas ilegales, hablar de, no lo sé, es que no tengo ni idea, o de algo muy importante que hablaremos a continuación de esta tertulia, que es la reforma de la ley de régimen local. Algo fundamental, importantísimo, a la que nadie le había metido mano y que parece ser que definitivamente se van a poner las cosas a la par de lo que realmente exige la sociedad. ¿Por dónde queréis empezar, Ángel? Uy, has dicho tantas cosas que no tengo una idea. Un orden de prioridades establecido. A mí sí hay una cosa, de todo lo que has ido mencionando, que me ha llamado muchísimo la atención en todos estos días. Y es que efectivamente, mientras la situación económica parece que se está clarificando y llegan apoyos del exterior, el inminente rescate, pues se ha desvanecido, la catástrofe de la prima de riesgo, pues parece que ya no es tanto. Entonces es cuando surgen otras actividades que parecen encargadas de desmoralizarnos o de hacer que mantengamos, como has dicho muy bien, los pies en el fango. A mí, de todas esas actividades e informaciones que surgen, hay una que no la veo suficientemente clara, y es la influencia de medios o de empresas extranjeras en los medios de comunicación social españoles. ¿A quién responden las principales cadenas periodísticas españolas? ¿A sus socios italianos? ¿A sus socios americanos? ¿A los intereses españoles? Es una buena pregunta. Esa yo paso. Esa la dejo yo para después del almuerzo, como mínimo. No puedo tragar ese sapo tan menso yo ahora por la mañana, es casi en ayunas. Ahí queda la cuestión. Es verdad que hay que desarrollar mucho, es moverse en el campo de las hipótesis, de los intereses, si habrá gusto para todos. Es verdad que, bueno, es una línea que has puesto encima de la mesa muy, muy interesante. Ángel apuntando siempre, afinando en ese tema. Yo me voy a ir a cositas más a mis capacidades, a lo que yo percibo, lo que percibimos la gente de la calle. Creo que, hombre, ciertamente ahí se está haciendo mucho ruido. Es verdad que a la izquierda en este país todavía le falta ese punto de madurez, de aceptación del sistema democrático y sobre todo también de los intereses del Estado de una nación. No se pueden ser irresponsables sabiendo el daño que se puede causar al país dando esa imagen y extendiendo corrupción y sombras de corrupción y dudas sobre un gobierno que está intentando deshacer un entuerto que precisamente lo ha generado, lo ha generado en gran medida, o en muy gran medida, el Partido Socialista. Yo puedo decir que, independientemente de esto, hay temas que los ciudadanos sí queremos soluciones, pero que tampoco se politicen las cosas. Es verdad que hay un tema importante, que es el tema de los desahucios. Es un tema que la gente se nos ha engañado con el tema de las hipotecas. Se nos vendió la moto. Tendremos la responsabilidad que tengamos, pero yo creo que no están todos los que tienen que estar asumiendo las responsabilidades de aquella burbuja inmobiliaria, como la llaman de forma coloquial en el sistema financiero, pero yo creo que hay que dar una respuesta a los ciudadanos a los problemas reales de los ciudadanos. Yo creo que es cierto que hay sus luces y sus sombras en la acción de gobierno, ahora que ya nos enfrentamos al Estado de la Nación del gobierno de Mariano Rajoy, pero yo creo que Mariano Rajoy, como yo decía el otro día en un artículo, es un hombre que muchas veces ya se le ha dado por muerto, muchas veces se le ha dado ya por frágil, se le ha dado por derrotado. Creo que es un hombre que está curtido y sabe navegar en aguas turbias, pero que también es verdad que los ataques más virulentos y más duros les ha llegado de su propia fila. Es otro tema, efectivamente, como es el tema de los famosos papeles de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, algo sobre lo que todavía los expertos no se han pronunciado sobre la veracidad de si eso es cierto o no es cierto. En cualquier caso, da la impresión, es la justicia la que tiene que pronunciarse en este sentido, da la impresión de que se trata precisamente de lo que tú decías, de otras de las muchas maniobras oscuras y extrañas que están ocurriendo y todo apunta a que sea un chantaje que alguien está haciendo a alguien. Evidentemente han cogido como víctima a quien está poniendo las cosas en pie en este momento en España, que es el Partido Popular. De todas formas, probablemente, todos los temas que al principio tú hacías referencia, Guillermo, a lo mejor muchos de ellos están más relacionados de lo que nos pensamos. Relacionados en un contexto en el que estamos en una etapa de crisis, aunque parece... Yo no voy a sacar el discurso aquí de los brotes verdes porque me parece ya otra vez manido y ridículo. Pero bueno, se empiezan a ver, parece un poquito el sol al final, pero la situación a día de hoy, como tú bien decías y te he escuchado esta mañana al inicio, para nada es una situación fácil. No estamos en condiciones todavía para alegrarnos absolutamente de nada, con cerca de seis millones separados. Entonces, con ese caldo de cultivo, todo ese tipo de informaciones sobre corrupción y demás, lo que hace todavía es molestar más al día a día de todos los ciudadanos. Y es normal las reacciones que se están dando, lo venimos avisando hace mucho tiempo. El gran riesgo de esto es que empiecen a asomar voces desde el populismo y empiecen a querer dar un discurso que la gente, de una forma ya desesperada, empiece a recurrir a ellos. Y culpa, culpa y responsabilidad prácticamente de todos, de un gobierno que a día de hoy todavía queda legislatura y esperemos obviamente que esto mejore, porque si no, obviamente es que no sé a dónde vamos a llegar. Pero a día de hoy no se está solucionando, quizás con la premura o por las dificultades que haya, como debería de solucionar muchos problemas. Con una oposición que ahora mismo resulta un partido verdaderamente débil, yo creo que en ocasiones descabezado, y que coge el argumento ahora mismo de la corrupción y utiliza todos los poderes factios que ya sabemos que tiene para atizar al gobierno, que tiene gracias al propio gobierno, porque es que yo no entiendo muchas cosas. A ver, lo de eso es curioso lo que contestó el pasado sábado Felipe González, presidente del gobierno, cuando el señor Rubalcaba, con la boca chica, porque lo dijo con la boca chica, le dijo al señor Rajoy que dimitiese, que se fuese, y le dijo al señor González que él espera que no agarre Rubalcaba con Rajoy, lo que hicieron con él, hizo José María Aznar. O que él mismo hizo con Adolfo Suárez. Por ejemplo, dices, pero por el bien del propio gobierno, de que no le estén pidiendo continuamente, porque así no hay, con perdón Dios, que trabaje. De todas maneras, ninguno de los interlocutores que habéis nombrado podían todos estar talladitos. Lo único que ocurre es que una vez que te sales del ruedo, la crítica y hablar, parece que se habla con más libertad. Sí, pero que aquí todo el mundo pide dimisiones de todo el mundo. Lo único que limita es el Papa, curiosamente. Exactamente. Bueno, pero que la pida... Primero, el tema de pedir la dimisión por parte de Rubalcaba, quitando que es una metedura de pata... Pero con la boca chiquitita, vamos. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Usted disculpe, señor Rajoy, pero si usted dimitiese... Bueno, lo dice precisamente, luego, por esa situación de partido en el que tiene presiones de todos lados. Temas menores sí que podemos hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo se ha tardado tanto en reaccionar con el tema de Sepúlveda, ¿no? En el Partido Popular, una cosa que se podía haber echado. Pero incluso Gana Mato, pues tiene también sus... Tiene también sus... Por lo menos, no estoy hablando de juzgar a nadie, pero sí de, bueno, pues mientras las cosas están como están y su nombre esté en informe del audico, etcétera, etcétera, y tal, pues bueno, habría que hacer cosas que... A nivel, pero sobre todo porque hay mucho dolor en la calle. En la calle hay mucho dolor cuando se ve tantos y tantos millones de euros, tanto el dinero público como se ha mal gestionado, cómo se ha, digamos, dilapidado, cómo se han enriquecido, cómo se han hecho... Mira, ahí tienes el caso, porque a mí lo que más me duele ahora particularmente, y no quiero esto, quiero eludir el debate nacional, ni mucho menos, pero me duele muchísimo el tema del Plan Bahía Competitiva, 21 millones de euros, que se les han robado, que se les han robado a las familias de Cádiz, a la gente que está ahora mismo parada, a la gente que está haciendo colas ahora mismo en los bancos de alimentos. Toda esa gente, ese dinero era suyo, y se lo han robado, se lo han quitado por la cara. Eso hay que tener muy mal agil, como dicen en mi tierra, hay que tener muy mal agil para hacer este tipo de cosas. Entonces, claro, como tú decías, José, y estamos de acuerdo, es que hay un ambiente muy exacerbado, porque es que la gente lo está pasando muy mal. Entonces, claro, es muy fácil en Río Revuelto meter cizañas e intentar hacer que la gente salga y se vaya, bueno, hombre, mire usted, vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse. Se están trabajando y se está trabajando, en general se está trabajando bien, se están haciendo reformas bien hechas. Se está recuperando algo importante, que era la credibilidad ante los mercados internacionales y ante nuestros socios, que es muy importante, nuestro papel en Europa. Se desactivó un rescate que prácticamente lo pedía hasta la izquierda en este país. Hay que poner orden. Es verdad que estamos tocados, las instituciones están casi todas tocadas, ahí tienen la monarquía, la monarquía está ahora mismo debatiéndose en un tema que le va a traer mucha cola y está haciendo muchísimo daño, ellos mismos, evidentemente. Pero hay otras muchas instituciones que tienen que reflotar y se tienen que reinventar a sí mismas. No podemos dejar que los casos de corrupción, alguien decía hoy por ahí, pues que, bueno, reformar la ley para que no, para que estos casos no prescriban, para que se sigan, para que haya... Pero en fin, todo esto lo está haciendo... Yo, desgraciadamente, lo tengo que decir, digo, lo siento por la izquierda, pero es que la izquierda no sabe, no tiene ninguna idea nueva. Lo único que sabe ahora mismo es jalear, es hacer ruido, porque está carente de ideas. Es más, un secretario general de un partido que la idea que se le ocurre es cambiar de siglas a un partido, pues es que ya es lo último. Es que ya hay lo que está demostrando, es decir, es que no tiene más cabida. O sea, cualquier cosa, quiero cambiarme, a los cambiarme yo. Ahora, yo de aquí el sillón no los vuelvo. Ayer hubo una manifestación en Madrid, concretamente contra los desahucios, y el que fuera ministro, si mal no recuerdo, de Industria, Aguilar, concretamente, el canario... Sí, sí, López Aguilar, sí. López Aguilar y una diputada socialista fueron abucheados y empujados, abroncados en medio de la calle. Quiero decir con esto que, efectivamente, como tú bien dices, no hay una oposición en este país lo suficientemente importante, con peso específico, y hablo de peso político específico, de garantías, que pueda ser, en un momento determinado, una alternativa. De hecho, la última encuesta del CIS, que se publicó, bueno, pues el Partido Popular ha perdido en algo más de un año ocho puntos en cuanto a intención de voto, pero si se llegasen a acelerar las elecciones, las volvería a ganar. Es que están mirando muy bien los tiempos. Pero hay un hecho, no creo que el Partido Popular... Porque el Partido Popular ha perdido puntos, pero que el PSOE no ha subido. Pero el Partido Popular no se puede agarrar a... No, no, evidentemente. Quiero decirte, ¿cuál es el clima que rodea todo esto? Sí, sí, el clima es lo primero que, cuando he empezado a comentaros, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer caso. Pero el Partido Popular, flaco favorece, hace si con ese argumento intenta ya evadirse de muchas historias, ¿no? Precisamente... ¿Te parece poco argumento? ¿Te parece poco argumento? Me parece poco argumento. Ir trabajando la reforma que se está haciendo y coger un país hecho unos zorros, oye, con todas sus... Cuidado, con todas sus sombras, con todos sus errores, con el tema... En fin, hay muchísimos. A día de hoy, Alberto, tenemos un millón todavía más deparados que hace un año. Entonces, vamos a ver. Eso que no estoy diciendo, vamos a ver, que obviamente son las consecuencias de donde estábamos y no os quiero aquí... No voy con la idea de que se haya creado, o todavía estemos peor que hace la etapa de Zapatero, ni mucho menos. Pero, obviamente, el tema de la corrupción no le ayuda. No le va a ayudar nunca. Y tiene que ser muy eficiente y dar mucha claridad. Tú has sacado el tema de Anamato. Y el tema de Anamato... Hasta gente de su propio partido, obviamente, porque que tú seas de un partido u otro, no quiere decir que a veces tengas luces de razón, pide y exige. Que se haga una limpiada en esa situación. Y se tenía que haber hecho mucho antes. El tema de Burtel se veía venir hace muchísimo tiempo. Entonces, hay que exigirle a los partidos que con esas historias es que no puede haber ni un ápice de duda. Porque cualquier medio de comunicación, como ha ocurrido lanzando unos simples papeles que ahora no sabemos a quién responde, o a quiénes son, o si realmente son fotocom, ya crea una gran duda y hace un gran daño. Y precisamente un gran daño que va a repercutir en lo que estamos hablando, en ese trabajo de intentar mejorar el país, de imagen exterior. La imagen exterior de España durante las últimas dos semanas ha sido lamentable. Entonces, el Partido Popular, todos los partidos, por el Partido Popular que está gobernando, debe tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Muchísimo. Y no podemos agarrarnos el argumento que es verídico de que el PSOE, en este caso, está descabezado, no tiene sentido, no puede hablar en demasía, porque obviamente la corrupción les atiza a todos para, oye, en el Estado de la Nación probablemente ¿en qué se va a convertir? Pues en algo muy lamentable, si no lo veremos, en el y tú más. Y ya muchos estamos cansados del y tú más. Oiga, esto es... Yo no creo que... Sí, perdón. Mira, dijiste antes lo del chantaje. Yo creo que además del chantaje también hay una venganza y sobre todo mucho miedo. Hay miedo a que las cosas vayan encauzándose y que las perspectivas vayan resultando cada vez más favorables. Aunque evidentemente cualquiera de nosotros es consciente de que si una catedral se construye en 100 años, destruirla se destruye en 24 horas. Y lo mismo digo de la corrupción. Si la corrupción lleva 100 años o 50 años practicándose, seguramente 100 o 200, no se erradica en tres semanas. Entonces, ahora que el patrón del barco parece que toma el control de la nave y que nos va a acabar llevando hacia buen puerto, lo que procede es convertirlo en un muñeco del pim pam pum a cargárselo. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo que enderece y a que se mantenga. El miedo, efectivamente, pero... A mí lo que me ha llamado la atención, perdóname Guillermo, es por ambas partes. Bueno, cada uno tiene sus intereses. que está acometiendo el presidente del gobierno los está recibiendo por ambas partes. Yo creo que los que más le duelen son los que vienen de su propia... Se están quedando... Las maldades cometidas en su propio campo. Pero se están poniendo... Pero no que lo estén utilizando en contra de él, porque los que lo hacen son los que han desertado de su campo y se pasan al contrario. Se están poniendo en evidencia muchas cosas, evidentemente. Esto es como... Yo no sé, el trabajo que está haciendo el gobierno es un trabajo de fontaneros, de albañiles, pero de albañiles de pala y de ladrillo, quiero decir. No es un trabajo de arquitectura, ni mucho menos. Pero eso incomoda a según quién. Por ejemplo, dice, ¿Usted cómo está haciendo esto cuando esto ha llevado tanto tiempo así? Me estaba acordando ahora, no sé si visteis, el pasado sábado por la noche una muy buena entrevista que se le hizo a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la televisión, expresidente de la Junta de Extremadura. No sé si la visteis o no la visteis. Bueno, pues estuvo genial, sensacional, porque Rodríguez Ibarra es un hombre que no se casa absolutamente con nadie. Le atizó de lo lindo a su propio partido, al PSOE. Le atizó también, por supuesto, de lo lindo al Partido Popular, evidentemente. Está claro, pero se le preguntaba a Rodríguez Ibarra y le decían, usted siempre se ha mostrado muy crítico con su propio partido y dice, y lo seguiré siendo y lo sigo siendo, no me gusta lo que está haciendo el PSOE. Dice, así no vamos a gobernar en la vida. Se lo están poniendo fácil al señor Rajoy. Pero sobre todo lo que llamó es algo que un político de las miras y de la talla de él, un hombre ya jubilado, está ya quitado del mundo de la política, dice, esto del tú más que estabais hablando anteriormente y tú más y tú más, así se tienen que entenderse. El ciudadano ya no va a perdonar el que usted gane elecciones porque tenga más votos y usted pierda elecciones porque tenga menos votos. El ciudadano va a premiar el que usted aporte ideas para sacar mi país adelante, sea del color que sea el partido que vaya a sustentar ese gobierno. Por eso, perdón Alberto, por eso insisto en la idea de que no podemos agarrar no solo al discurso de es que los demás lo hacen peor o los demás son peores. El ejemplo lo tuvimos en la manifestación que tú comentabas en donde dos miembros del Partido Socialista acuden y acuden pues esperando ¿Para la foto? Claro, para la foto. Una de ellas era esta muchacha que se ha hecho tan famosa en una semana y pico que habló muy bien en un congreso en Portugal estupendamente, ya estaban todos los programas de televisión, ya se ha hecho, ya era la líder del futuro del Partido Socialista. Bueno, pues va para la foto y claro, obviamente la ciudadanía le responde. Es algo que se tienen que dar cuenta los dos grandes partidos y a día de hoy yo insisto en que no se están dando cuenta y el mayor ejemplo lo tenemos en la caída en el CIS del Partido Popular en que el PSOE no gana absolutamente nada en la gran abstención que como sigamos así va a haber en las siguientes elecciones y eso es un caldo de cultivo muy peligroso. O estos señores se dan cuenta del riesgo que esto conlleva o sinceramente yo siento ser muy agorero pero podemos acabar muy mal. No, no, yo no soy, en absoluto soy agorero. Creo que hay muchas, hay muchos factores y muchos elementos sobre la mesa para ser optimistas. Entre otros porque el país está, yo creo que ha tocado suelo en cuanto a la situación económica. Dramático, es cierto, muchísima gente desempleo, yo creo que son 14 millones de españoles que trabajamos para soportar 18 millones más pensionistas, etcétera, etcétera, que no trabajan. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Yo creo que hay que dar tiempo a las cosas para que funcionen, decía aquí nuestro compañero Ángel. Es verdad, las cosas no se construyen, hay que dar tiempo a las iniciativas, por las iniciativas legislativas luego tienen que implementarse y tienen que dar resultados y eso no tiene un carácter inmediato. Pero yo quiero, no quiero que se me vaya un poco lo de López, Rodríguez Ibarra. Rodríguez Ibarra, a mí me hace, me llama mucha atención esta gente que se retira, una vez que se retiran, como también me hace mucha gracia, este no se ha retirado, pero es el presidente de Cantabria, estos que desde sus púlpitos especiales, Felipe González aparece con una especie de voz ahí en off, que nos dice y nos marca y nos recuerda y hablan con un halo de sabiduría y de experiencia. Pues mire usted, lo hubiera usted hecho eso en su momento, el señor Rodríguez Ibarra, lo hubiera hecho en su momento, hubiera hablado de que hubiera sido crítico y fue un crítico sencillamente de escena, no fue un crítico real, fue un crítico de escena para que el propio Soe pues bueno, diga esa imagen de que no es un partido, digamos, que no tiene ningún tipo de capacidad para opinar lo contrario. A mí Rodríguez Ibarra con la gestión que ha hecho, que hizo en su comunidad autónoma, pues no me parece un ejemplo tampoco mucho seguir porque ha habido casos y tal. No, no, si te entiendo... No, no, pero no quiero decir esto, perdóname Alberto, se le hizo una pregunta muy interesante porque nadie del PSOE que yo haya escuchado se ha manifestado con respecto a ese tema, sobre el tema del estado de las autonomías y dijo que le parece auténticamente demencial. Sí, lo que está... Y yo he estado 24 años, dijo, como presidente, 24 como presidente de la Comunidad de Extremadura. Dice, no es normal que yo recorra España, de Galicia a Almería y por cada comunidad que pase tenga que hacer unos trámites distintos y entregar un papel distinto. Eso es de locos. ¿Por qué se mantiene? Dice, pues porque se mantiene todavía, porque nos interesa... Pero es que también fue miembro del Comité Federal del PSOE. O sea, podría haber hecho mil iniciativas como esta, lo mismo que Felipe González lo podía haber hecho cuando presidente. Sí, totalmente. Y a mí cuando el señor este que es un populista, estos populistas a que tú te refieres, como es el señor este de las anchoas, se me ha ido a la cabeza, el de Cantabria. Revilla. Revilla. Revilla viene y habla también como a Dalí en defensa de la... Pues ahora, pues ya le han pillado con la mano en la caja. Pero ha habido muchos que han dicho lo del federal. No, perdón, pero es que lo de Revilla es acojonante. O sea, este tío sale ahí y lo pone y le dan cancha en los medios hablando de honestidad y de no sé qué, porque tal, con lo político, el sistema. Pero si resulta que te han pillado con la mano en la caja, tío, si tú te has... Cuando eras presidente te gastaste millones y millones de euros a empresas en regalos y en tonterías saltándote cualquier norma, cualquier ley. O sea, que es que aquí, en este país, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ni los agoreros, ni los populistas, ni el sistema. El sistema está respondiendo bien. El sistema hay que seguir trabajándolo, hay que seguir mejorándolo. Pero el sistema es el que está poniendo en evidencia todo lo que está pasando en el país. ¿En qué otro país que no hubiera un sistema democrático como el nuestro y un sistema de un marco legal como el nuestro, se hubiera puesto en evidencia todo lo que está saliendo? Sencillamente se hubiera tapado, se hubieran ido a otra cosa, mariposas. Así de claro te lo digo. Es un país que realmente aquí funciona la libertad. Y yo espero que todo esto que salga y todas las dificultades que estamos pasando sirva para que esas reformas se sigan actualizando. Al ir a lo que estás diciendo, me refiero con esto y esto es un tema que también traerá mucha cola. Durante estos últimos meses hemos escuchado mucho decir el Estado federal, federalismo, federal, federal, federalismo. Y decía Rodríguez Ibarra, en su momento, en su momento, cuando se estaba negociando el Estado de las Autonomías, fuentes también, el propio PSOE se negaba que esto fuera un Estado federal. O sea, ¿cómo están poniendo ahora o están diciendo que la solución a todo este asunto es un Estado federal de las autonomías? Pero no dicen que es el Estado federal. Claro, por eso te estoy diciendo que no tiene lógica ninguna. No tiene lógica ninguna. Lo mejor es la vida, desde el punto de vista político, económico, familiar, de amistad, laboral, lo que sea, lo mejor es la vida es tener perspectiva. Pasar el tiempo y ver las cosas con perspectiva. Y las cosas vistas con perspectiva, que yo no soy, no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, pero veo que es una persona que dice las cosas como tiene que decirlas. Y dice lo que piensa, lo que opina, porque está al margen de todo. Los que estuvimos en la, los que, hombre, no colocargo responsabilidad, pero los que, de alguna manera, fuimos actores en la transición democrática. Efectivamente, se buscaron soluciones para dar esas peticiones que se hacían de una España vertebrada. Y entonces, se pasó, sin dejar, sin dejar de ser un Estado unitario, sin dejar de ser un Estado, dentro del Estado unitario hay tres tipos de Estado. El Estado centralista, y el Estado con desconcentración administrativa y descentralización política y, lógicamente, luego el Estado de la autonomía. Y la otra opción era el Estado federal. Pero el Estado federal no tiene sentido, porque el Estado federal son Estados propios que ceden su soberanía, como estamos haciendo, digamos, o puede pasar en el futuro con Europa. Es decir, Estados propios, soberanos, que ceden parte de su soberanía a un supraestado, como son los Estados Unidos, como son otro tipo de Estados. Federales. Alemania es distinto. Bueno, Alemania es distinto. Pero bueno, esta es, en grandes rasgos, la explicación. Y entonces, evidentemente, se tuvo que articular y se quiso hacer, se introdujo el Estado de las autonomías porque había, evidentemente, y también no se hizo para todos, en fin, a cuadrar los dos artículos distintos para acceder a las autonomías, se habló de las autonomías históricas, de la seguridad histórica, otros no lo eran, pero en fin, de alguna manera, el pastel se hizo mal de principio, porque no se respetó la igualdad entre los pueblos y la equidad. Pero en fin, a partir de ahí, luego, se aprovecharon los propios, en el propio gobierno central, por la propia ley electoral de querer darle importancia a esas autonomías en esas negociaciones, sobre todo al País Vasco y a Cataluña, que tuvieron sus grupos propios y lo han tenido, lo siguen teniendo con muchísima fuerza para incidir en la política nacional y, a partir de ahí, resulta que el gobierno central, el que fuera presidente de gobierno, se quedaba siempre secuestrado de poder ejercer su programa o desarrollar su programa de gobierno en razón de que tuviera o no tuviera los apoyos de los nacionalistas, fundamentalmente, vasco y catalanes. A partir de ahí, todo se ha desarrollado de forma desequilibrada y se han desarrollado unas... Había un fondo de compensación interterritorial que tampoco se ha respetado y de ahí hay los desequilibrios. Pero es que se ha fomentado porque se ha estado dando y venga a ceder, y venga a ceder, ceder competencias que han hecho que en un país resulta que la historia sea de una manera cuando se estudia en el sur, sea de otra manera cuando se estudia en el norte y sea de otra manera cuando se estudia en los países balancianos, por ejemplo. Esto son cosas que no tienen mucho sentido. Tenían que... Hay sectores y áreas que nunca deberían de ser susceptibles del desarrollo, sí, pero no del desarrollo de la implementación, como son la educación, como son las... Perdón. No, no, no te preocupes que aquí tenemos que hacer una pausa, sino a ver si comenzamos esta nueva etapa cumpliendo con los horarios y cumpliendo con las cosas para que me esté diciendo el compañero continuamente pausa, pausa, pausa. Pues pausa y volvemos inmediatamente. Nueve y diez minutos de la mañana de este lunes 18 del mes de febrero en el que la lluvia nos va a hacer visita ya a partir de esta misma tarde noche. Ojalá que no sea el Vía Cruz y las hermandades con el que oficialmente comienza la cuaresma en Cádiz y esos poco más de 30 días que quedan para la Semana Santa, pero ojalá, como digo, la lluvia que ha respetado el carnaval también respete la Semana Santa. Compartiendo mesa en esta primera tertulia después del carnaval y desde el pasado año con Ángel Liberal, con Alberto Matilla y con José Luis Rufo. Ayer veíamos en la pequeña pantalla de los informativos siempre recomiendo lo mismo, leer periódicos, ver un informativo, veíamos como Diego Torres, este personaje que ha salido no se sabe nadie de bien de dónde ha salido pero que se está convirtiendo en uno de los personajes mediáticos de este país durante esos últimos días, decía quiero salir de aquí cuando sea y como sea, buscando un billete de avión en el aeropuerto de Palma. El próximo sábado día 23 de febrero declara también en los jugados de Palma Iñaki Urdangarín. Están saliendo muchos nombres, una tal Corina, está saliendo la Infanta Cristina, está saliendo incluso Su Majestad el Rey. Estamos conociendo muchos más datos en torno al llamado casa o no o caso de las ayudas o subvenciones que a este instituto facilitaban algunos gobiernos municipales incluso también regionales. Esta tal Corina se publica hoy en la prensa, lo pueden leer en cualquier digital, que Corina y Urdangarín y hoy hay una transcripción por cierto muy interesante en un periódico de uno de los correos remitidos en inglés informaban al Rey de los negocios que estaba llevando a cabo Iñaki Urdangarín. ¿Quién era Iñaki Urdangarín? Dentro del Instituto NOS conocía a la Infanta Cristina todo lo que ocurría. Es cierto que presuntamente se le ofreció un sueldo a la Infanta Cristina para mantener la boca cerrada y no decir nada de lo que estaba pasando. Realmente conocía el Rey todo lo que estaba sucediendo en el Instituto NOS. ¿Por qué no se le mete en prisión a este caballero porque dice que ha dicho a su señoría que tiene más correo que en su momento dará? Usted me tiene que dar todas las pruebas que usted tenga que aportar. Usted no me puede entregar mire esto como yo decía esta mañana por fascículo. ¿Esto qué es lo que es? Se le castiga al tal caballerete este. En fin, que todo este asunto ¿qué os parece? Pues yo le voy a hacer la misma crítica con todo el respeto del mundo a la Casa Real que le acabo de hacer a los partidos políticos. Exactamente la misma. No limpian. No limpian. Y al no limpiar en ciertos momentos como el actual pues oye todavía con perdón la mierda huele mucho más. ¿El que calla o torca? Pues probablemente. Sí, sí. En mi opinión en este caso sí. Vamos a ver. Los que nos están escuchando y los que estamos en la mesa. Si nosotros le decimos a nuestro yerno por H o por B oye yernito anda que te busca un puestecito allí más allá del charco en telefónica y vete vete para allá anda vete para allá que ya está bien. ¿Eso qué significa? Significa que todo el mundo sabía lo que estaba haciendo el yerno y que se lo querían quitar del medio y anda alierta llávate a la llave telefónica y dale allí un puestecito y que no aparezca por aquí que se vaya con la niña y los nietos y que vengan y ya iremos a verlo que no nos faltan capacidad de visita. Pero al parecer Alberto lo que estás diciendo es la presunción de inocencia todo el mundo la debe tener que se muestra al contrario pero hace al menos tres años en la zarzuela hubo un dicen eso lo he leído yo una tremenda bronca una tremenda bronca que tanto el príncipe Felipe como su majestad es el rey le montaron a Iñaki y Urdangarín reprochándole recriminándole cuando supieron todo lo que estaba haciendo. Y sobre todo el príncipe y sobre todo el príncipe yo no estoy juzgando a nadie yo estoy nada más que dando mi opinión sobre informaciones que nadie ha desventido. Pero este sujeto no ha venido ¿cómo se ha metido este hombre en la familia real? No solo este sujeto con todo el derecho que ahora la familia real en estos tiempos con esa especie de voluntad de hacer casa al pueblo ¿Usted dónde viene? ¿Usted dónde ha salido? ¿De jugar a palomar o qué? Ellos empiezan a casarse y a tener relaciones con plebeyes ellos y ellas ellas y ellos con plebeyes y entonces pues nada bueno y bien aquí no hay mayor problema el problema que tenemos es que el rey no ha sabido no ha sabido no ha sabido estar en su casa limpiar su casa y estar atento y cortar el cáncer de la raíz desde la raíz y ahora te voy a decir otra cosa y ahora te voy a decir otra cosa más te voy a decir otra cosa más y después hay un príncipe hay un príncipe Felipe que está si hay alguien cabreado en la casa real es el príncipe ¿sabes por qué? porque le están jodiendo su futuro a él es el que le están fastidiando y no puede ver al cuñado ni en pintura porque el cuñado es el que ha puesto en entredicho a la casa real todo lo que le ha costado al padre y a los medios de comunicación y todos los políticos de la transición en hacer la figura del rey como la figura completamente conciliadora de este país que está por encima de cualquier tipo de interés pues se lo ha cargado se la está cargando y ¿sabes lo que ocurre? que él sabe y es consciente de que este país soporta al padre hasta cierto límite y de hecho el padre lo sabe porque el padre es el único también que ha pedido perdón aquí cuando tenía un error en una cacería salió lo dijo oye me he equivocado y pido perdón eso no lo he visto yo en un político de tres alcohol nunca 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 y se han equivocado muchas veces y por tanto yo creo que aquí el príncipe es el que tiene realmente el reto el padre puede decir y esto es ya una interpretación muy subgénero y muy personal dice mira yo estoy ya hasta la cocorota de vosotros yo he hecho ya todo el papel que tenía que hacer la familia está bien puesta si vosotros no queréis que vuestro futuro no queréis no sabéis defender y no sabéis cuidar yo os he marcado la línea allá vosotros a mí y a mi vejez no me la vais a complicar y esto es lo que yo creo que va a poner los tiros bueno yo todo este tema me resulta profundamente desagradable porque necesito poder confiar en el jefe del estado de mi país de España entonces no me no me gusta intervenir en en juicios sobre la conducta de la jefatura del estado ni creo que tenga la más mínima capacidad para hacerlo por otra parte me gusta todavía menos hacer el juego a determinadas empresas periodísticas que bien sabemos que su cabeza o la jefatura de esa empresa periodística en determinados momentos parece que como diría o que quiere gobernar al país sin pasar por las urnas y que además responden a intereses lo que dije yo hace al principio de nuestras intervenciones tienen ciertas subordinaciones a empresas extranjeras con lo cual pues para mí la idea está clara estoy de acuerdo con lo que has dicho tú seguramente el jefe del estado ha intentado limpiar hasta donde ha podido pero hoy día con con todas estas cuestiones de internet de la facilidad con que se pueden guardar reproducir inventar o hacer lo que se quiera con los medios de comunicación con los escritos pues es asombrosa yo como digo me mantengo en mi postura de que necesito confiar por lo menos en la jefatura del estado y en eso estoy lo que pasa que aquí no se hace yo tampoco me atrevería hacer ningún juicio de valor en torno a lo que pertenece a la primera familia española que es el jefe del estado pero como bien decía Alberto si tú tienes un referente y tienes y lo que decimos muchas veces y comentamos tenemos la referencia de la familia real como algo que está muy por encima de muchas cuestiones y que está totalmente transparente y hasta eso está tocado del ala por así decirlo es como si estuviéramos jugando a los barquitos desde el punto de vista está muy tocado del ala o sea tocado y hundido si hasta ahí se llega Torres ha metido ahora al mismísimo monarca al mismísimo jefe del estado lo intenta empozoñar pero eso es lo que decía anteriormente que el juez el magistrado a el sábado en Palma le tenía que haber dicho usted sale de aquí y se busta directamente a prisión usted no me puede usted no me puede embargar la información según su propia conveniencia para ver por dónde como tú decías anteriormente Ángel alguna empresa periodística va dosificando la información o sea yo tengo yo le entrego a usted 160 mails vale pero cuando yo venga cuando venga Iñaki Lutangarín según lo que declare según lo que diga yo sacaré más mails e implicaré de nuevo al jefe del estado eso es lo que no puede ser mal vamos en este país obviamente una opinión personal si convertimos a ciertas personas en intocables en un muñeco de pim pam pum no pero tampoco vamos a ver vamos a hablar bastante claro aquí tampoco podemos echar como única culpa ahora que oye es que la niña se ha casado con un sinvergüenza que probablemente no sea y es el que este está destruyendo ahora va a destruir la monarquía no ese discurso lo siento no lo comparto absolutamente para nada vamos a ver entre otras cosas porque esta señorita que viene aquí en portada en el periódico El Mundo es amiga de su majestad que me imagino que será el quien la introduce pero bueno independientemente de esas historias repito el rey muy mal malamente hace si ha querido en algún momento pensar que esto se tapaba enviando como tú bien dices probablemente a su yerno pues allí en de los mares y aquí el problema asunto sacado en vez de haberse ido y haber denunciado el mismo es la misma crítica exactamente la misma crítica que le hago os repito a los presidentes de los partidos políticos exactamente la misma si tú tienes constancia en tu propio partido de un caso de corrupción sé tú el primero el primero que da un paso y denúncialo y sé tú el primero que limpia el rey y lo siento mucho por mi jefe de estado que sea no ha hecho eso absolutamente para nada y eso en un contexto y no me vale que después pida perdón absolutamente me parece muy bien me lo hable pero en un contexto como el que estamos es muy peligroso y yo vuelvo otra vez a los adoreros siento ser así en un contexto donde jamás se empiezan a ver tantas banderas republicanas en cualquier en cualquier acto sea el que sea hasta deportivo te aparecen me parece anecdótico si me permite es anecdótico me parece anecdótico pero hay que tener mucho cuidado porque la gente se apunta a lo que sea sin tener conocimiento porque si podemos ahora sacamos la bandera pirata cuidado y al tiempo vamos a ver la gente se apunta a lo que sea si si pero verás tú en todo esto existe como se llama cuando vas a la pesca el barco de pesca tú echas la red y está la merluza la caballa y el pulpo y después está la morralla vale que es lo que te rellena el copo es cierto o no exactamente en todo esto habrá que ver cuánto hay de morralla y cuánto realmente es lo aprovechable pero eso en un contexto como el que estamos si tienes que prestarle atención en un contexto volvemos a lo de antes con todo el respeto que merece claro pero en ese contexto en un contexto especialmente como el que estamos ahora o sea de descontento de la población en general de desesperación en muchos casos de gente que a mí no me gusta sacar el tema de los desahucios y el tema de los suicidios precisamente porque creo que también hay mucha historia vale sensacionalista en ese punto donde están todos los de la carrera de San Jerónimo donde están todos aquellos de las pancartas donde están todos esos donde están pero hay que reconocer el modo ya se ha arreglado todo o es que ya no tienen ningún tipo de argumento y discúlpame que te interrumpa o es que los que se ponían por delante y que tiraban de ellos ya no se ponen por delante de ellos y se han quedado sin escudo y todos sabemos a qué me refiero pues Guillermo lo volverán a sacar cuando le vuelvan a hacer falta bueno probablemente pero a lo mejor cuando salgan ya ya se les ha pasado a lo mejor la moda yo no estoy de acuerdo con mi buen amigo José Luis al que le entiendo le comprendo pero no puedo estar de acuerdo entre otras cosas porque es muy delicado y es muy peligroso dar por sentada ciertas cosas yo he estado dando una opinión sobre informaciones creo que o entiendo que tú has hecho lo mismo opiniones sobre informaciones pero creo que es muy distinto la actitud del monarca es muy distinto a la actitud de la familia o la actitud de es decir el monarca no puede tampoco porque no tiene elementos no hay ningún elemento no hay ninguna condena no hay ningún juicio no hay nadie condenado él es el garante del estado de derecho y debe de seguir siéndolo por tanto no no perdóname esto es lo que hay si te puede doler lo que te puede doler pero esto es lo que hay no hay todavía ningún tipo de condena no la había en su momento y entonces hay se salen a la luz unas conversaciones internas entre familias en cual le dice oye Guillernito vete perdiendo que no me gusta como te estoy viendo pero déjame acabar déjame acabar si es igual por eso yo estoy viendo pero no hay cosas pero bueno se están haciendo de manera que todos son sospechas y él intenta antes que nada quitar esto y alejarlo lo intenta pero tampoco escúchame una cosa es que no podemos él como padre como padre puede hacer todas estas cosas como jefe del estado no puede dar más que los medios a la justicia que haga su trabajo por tanto no hay condenado por tanto es el jefe del estado es el garante de todo el sistema del derecho del estado de derecho en el que vivimos y nadie nadie absolutamente nadie y esto aunque uno lo utilice para unas cosas nadie puede sentir que se le vulnera su presunción de inocencia esto es así no podemos hacer otra vez volver esta España a los autos de fe y condenar a la gente en la calle en la hoguera pero vamos a ver Alberto voy a recurrir a un chiste que está muy de moda en las redes sociales me imagino que todos lo habéis visto que es el famoso comentario de la mujer de Urdangarín no se entera de nada la mujer de los jaguares tampoco se entera de nada y la mía se entera de todo yo voy a ser tonto entonces vamos a ver si usted va a seguir la misma línea hombre tú estás viendo que es tu hija y tu hija también está viendo lo que está ocurriendo entonces podemos censurar opinar sobre la opinión del padre de un padre de familia vale no de un padre de familia vamos a ver el padre de familia resulta ser el jefe del estado vale pero es que no lo compares conmigo porque claro yo puedo echar a mí a una bronquita mañana el señor yo no tengo que responder y él sí sobre todo porque está jugando con la imagen de un país y con algo mucho más serio y en un contexto muy muy peligroso pero que puede hacer mejor el jefe del estado pero no déjame déjame el jefe del estado que mejor puede hacer que dejar como está haciendo dejando que los juzgados y a jueves hagan su trabajo no sé te veo muy radical una vez abierto el melón ya no hay más remedio que terminarlo porque está claro que las luces han encendido los focos están sobre el tema ahora lo realmente terrible sería apagar los focos o dejarlo iluminado a medias sino que habría ya que definitivamente bueno pues así están las cosas estamos hablando del jefe del estado de quien efectivamente sustenta todo de como está dispuesto en este momento el sistema democrático en nuestro país evidentemente hay que terminar con todo este asunto oye y si finalmente Iñaki Urdangarín resulta que es un sujeto de mil pares de demonios de mucho cuidado y que tiene que ir a la cárcel pues que vaya a la cárcel y punto usted mala suerte mala suerte de que este caballerete sea relacionado con la familia real española pero bueno bueno y te voy a decir una cosa y que este Torres tampoco vamos a ver le estamos dando una credibilidad a este señor eso porque este señor se está viendo con la soga al cuello y intentará empozoñar a quien pueda para desviar la atención y para él salvarse pero en fin independientemente si yo entiendo perfectamente de verdad José Luis que entiendo perfectamente pero lo que pasa es que cuando estamos hablando en un medio público como estamos hablando tenemos también que tener cierto rigor con ciertas cosas vamos a ver no no Alberto eso por ahí no te sigo lo siento mucho vamos a ver el rigor es que esta señora es amiga del rey le gusta a usted o no le gusta no es mi amiga no es la amiga de Guillermo no es la amiga de Don Ángel no pero amiga de quién es segundo punto este caballerete está casado con la hija del rey que por cierto no es alguien que haya renunciado sus derechos absolutamente para nada claro que podría haberlo hecho ha pedido consejo y el propio consejo consejo de regencia le ha aconsejado que no es conveniente que renuncie en lo que es la línea sucesoria de la casa real pues vaya me imagino que tendrán algún motivo para poder decirlo pero es que esos motivos tú tienes que ver vos vuelvo a repetir en el contexto de la situación y en el daño que se hace y a una población ya lo suficientemente harta quemada y sin referentes como decía Ángel porque no tenemos referentes lo que tú no puedes provocar es este daño y tú como jefe del estado eres responsable de que eso ocurra y de intentar evitarlo y lo podría haber hecho pero no es un rey al uso de los de los reyes donde el estado eran ellos si alguien te quiere imagínate tú que el rey dice y se toma atribuciones que no les corresponde si alguien te quiere hacer daño te va a hacer daño saliendo amistades y saliendo amigas y saliendo amigos por mucho que intentes evitarlo tres cuatro años antes de que explote el escándalo está claro por cierto que tenemos que ir terminando es curioso con la que está cayendo en el mundo que no dimite nadie y un jefe del estado si dice que se va de un estado pequeño apenas un kilómetro cuadrado como es el Vaticano pero es un estado y por tanto y el papa dijo el lunes pasado durante yo no sé si habéis visto las imágenes por televisión el momento en el que se reúnen con los cardenales para tratar un tema de una de una beatificación y hay un concretamente no sé si uno de esos ayudantes que está justamente al lado que cuando empieza a hablar el papa y empieza a decir que se va a marchar la mirada de incredulidad es realmente asombrosa de como le miran lo que pasa es que hay no a quien mueva un músculo pero que os parece que va a significar todo esto si realmente como parece ser no hay por qué dudar de lo contrario Ratzinger está cansado el papa se elige se nombra excesivamente mayor hay otros casos y otros temas detrás no se daba desde desde 1400 o 1300 concretamente el que no renunciaba a un papa subontificado en vida etcétera que puede significar todo esto porque no olvidemos que ese un jefe de estado de estado de la iglesia pero es un jefe de estado bueno pero yo creo que efectivamente es jefe del estado vaticano en virtud de los acuerdos con con italia etcétera pero por encima del jefe de estado vaticano es el sumo pontificio de la iglesia católica y eso ya por eso simplemente no debemos no debemos ponerlo al mismo nivel que cualquier otro jefe de estado en cuanto a sus razones bueno él las ha dicho yo me imagino que no tiene fuerzas suficientes para seguir con esto me imagino que debe ser consciente de la cantidad de gravísimos problemas que existen en el mundo eclesial y en todo el mundo católico en el mundo en general y que no se considera con fuerzas como para para dar la respuesta adecuada y por lo tanto si no puede pues él toma su decisión y se marcha a su monasterio sin más yo es un tema muy muy apasionante yo me gustaría me gustaría en un momento dado ponerme en el pellejo imposible pero ponerme en el pellejo del 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 papa es decir en estos tiempos tan convulsos donde nos estamos jugando tanto donde el estado vaticano y la iglesia también se lo juega mucho y estoy hablando de estado estoy hablando con jefe de estado donde tiene que tomar posiciones convenientes a la estructura de la iglesia convenientes a su a sus a sus a sus hijos a su apostolado debe tener este hombre debe tener tantas presiones de tantos grupos dentro del vaticano dentro de la iglesia por 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 tomar posiciones por por hacer inversiones porque el vaticano tiene una cantidad ingente de poder económico y sin embargo sabemos la cantidad de gente que en el mundo hay y sabemos con el mensaje de la iglesia o sea compaginar esto a un hombre realmente realmente de dios yo ya digo que no soy quien para jugar pero a mi me costaría muchísimo trabajo si este hombre se ha ido se ha ido es porque el hombre ha visto que yo no quiero jugar en esto yo me voy a mi oración a mi retiro sabemos que ya nunca jamás se va a hablar de ello porque ya una vez esto se sella ya nunca jamás este hombre se podrá hablar de él ni se le verá se morirá en la más absoluta de las humildades en el silencio en la oración y yo creo que bueno es que me va muy grande esta información pero te voy a decir te voy a decir te voy a decir esto que me temo me temo que ese hombre ha hecho algo algo grande que es es apostar por su conciencia de cristiano antes que por su obligación de jefe de estado del Vaticano el 25 de abril concretamente haría 8 años que que Benedicto 16 comenzó su pontificado no ha llegado ni a 8 años de papado no se recuerda es uno de los papados más breves que ha habido a lo largo de la historia desde hace casi 2.000 años concretamente más de 2.000 años y es algo que ha sorprendido muchísimo por la salud de su santidad que dicen que es delicada pero que hay otros muchos temas que efectivamente como tú decías que atañen a la iglesia en profunda en profundísima remodelación que necesita de alguien probablemente con más energía Ratzinger no se ha distinguido por ser un papa enérgico y de tomar decisiones importantes y que quizás la iglesia necesitaba un ejemplo probablemente un ejemplo de humildad y de santidad y un ejemplo de praxis cristiana Benedicto 16 ha reconocido cosas que otros papas no han reconocido y probablemente hay en que dentro de lo que es la curia dentro de lo que es la iglesia la cúpula de iglesia no le perdonan pero en fin yo recuerdo cuando fue elegido no sé si os acordáis que inmediatamente hubo muchas campañas además algunas de ellas muy feroces criticando a su eminencia de alguien además que iba a ser que era lo peor dentro lo más extremista iba a ser lo más rancio decían del papado íbamos a llegar después de alguien como Juan Pablo II que había sido todo loco bueno pues una vez más los estereotipos se caen independientemente a yo lo dije independientemente a lo que sí da es una lección y es una lección de cuando uno no lo acompaña en la fuerza lo mejor es echarse a un lado y dejar a otro sea perdón Alberto seas quien seas y podemos incluso muy rápidamente enlazar con lo que antes estábamos hablando seas quien seas porque obviamente en este caso un papa representa mucho más que un jefe de estado por supuesto muchísimo más si no veo no tengo fuerzas no sé cómo solucionar las cosas y creo que voy a hacer más un perjuicio que un beneficio lo mejor que hago es retirarme y dejar paso a otros o si no quiero pringarme en este juego de vanidades de soberbias y de luchas internas yo no creo que al papa le falten fuerzas sinceramente yo creo que el papa de verdad yo no creo que le falten fuerzas yo creo que este hombre lo que ha hecho ha sido es trasladar yo creo que yo creo que por muchas encíclicas que se puedan escribir yo creo que el mensaje que este hombre ha trasladado a toda la comunidad cristiana y a toda la jerarquía de la iglesia es tremendo generosidad no olvidéis no olvidéis para lo que estamos aquí no olvidéis para lo que estamos aquí en cualquier caso como digo es un tema que sin duda alguna tiene trascendencia a nivel internacional hablamos del jefe del estado de la iglesia por una persona que representa a miles de millones de católicos en el mundo y por tanto sus decisiones y esta que ha tomado evidentemente tiene trascendencia antes del día 15 según conocíamos esta mañana en los informativos tendrá lugar el cónclave que explicaremos esta semana sino la semana que viene en qué consiste el cónclave cómo se hace y cómo se lleva a cabo su violación de cualquiera de las cosas que dentro se dicen o que dentro se acuerdan que está terminantemente previo hablar lleva penas tan fuertes como la propia comunión o como la expulsión desde el seno de la iglesia pero en fin son cosas que hablaremos en su momento Ángel Liberal muchísimas gracias por haber estado aquí por este reinicio y nos vamos a encontrar si no me equivoco el 4 de marzo estaremos ya en puertas de la primavera muchísimas gracias estupendo hasta el día 4 hasta el día 4 don Alberto usted y yo nos vemos igual que José Luis pasado mañana Dios mediante Dios mediante sí señor muchísimas gracias hasta el miércoles hasta el miércoles entre ellas de la aprobación el pasado viernes en consejo de ministros de la reforma de la ley del régimen local hasta ahora gracias